Mi nombre es Enrique Morones Cariaga, soy el director y fundador de Ángeles de la Frontera y también el fundador de la Casa de México en San Diego. Yo me considero una persona común y corriente, muy orgulloso de ser 100% mexicano, nacido en San Diego, California. La manera en que tenemos los éxitos que hemos tenido es debido a los voluntarios. Son más de 5.000 voluntarios y gracias a ellos hemos tenido bastante reconocimiento, somos conocidos a nivel mundial y el éxito es debido a todos ellos. Entonces para mí creo que lo importante es tomar en cuenta a todas las personas y saber que a raíz de los voluntarios tenemos éxitos.